Hoy vamos a hacer pasta al horno con berenjenas. Un plato delicioso y así de sencillo. Bienvenidos a Toma Recetas. Empezaremos poniendo un buen chorro de aceite de oliva en una cacerola que luego podamos meter en el horno. En este aceite cuando esté bien caliente vamos a añadir un par de dientes de ajo bien picaditos y cuando apenas estén comenzando a dorarse vamos a añadir una cebolla también muy picadita removemos bien le ponemos una pizca de sal y cocinaremos a fuego suave durante unos 10 o 15 minutos para que la cebolla se vaya haciendo despacito se vaya poniendo blandita y se vaya tostando mientras que la cebolla se va cocinando vamos a cortar una berenjena en rodajas gorditas y a continuación la cortaremos en daditos tú puedes hacerlo del tamaño que más te guste a mí me gusta que queden dados gorditos una cosa así como de dos centímetros más o menos cuando la tengamos toda cortada y antes de que se empiece a oxidar la vamos a añadir a la cacerola con la cebolla vamos a remover y vamos a sofreír la berenjena despacito que se vaya haciendo poco a poco por supuesto añadiremos su pizca de sal y un poquito de pimienta negra recién molida y esto lo vamos a cocinar durante unos 10-15 minutos removiendo de vez en cuando cuando la berenjena empieza a coger un color pardo tostadito vamos a añadir un bote de tomate triturado de 400 gramos y lo vamos a dejar cocinar durante unos 15 minutos con la tapa puesta aprovecho para darte las gracias por suscribirte al canal por darle a like y por activar las notificaciones de esta forma me estás ayudando mucho a seguir haciendo vídeos de recetas tan ricas como ésta si tienes alguna cuestión alguna pregunta sobre el vídeo me lo puedes dejar abajo en comentarios y si quieres que te dediquemos un vídeo también este vídeo se lo vamos a dedicar con mucho cariño a mi amiga Taki de Castellón Taki un abrazo y sigue siendo tan genial es el momento de cocer la pasta ya lo sabes una cacerola con agua hirviendo un buen puñado de sal ponemos la pasta y removemos en este caso yo he elegido unos fusilón y la pasta solamente la vamos a cocer la mitad del tiempo que ponga en el paquete por ejemplo estos fusilón y para estar al dente me pedían 11 minutos yo solamente los he cocido 6 minutos cuando esté terminando la cocción vamos a poner un par de cacitos de agua de cocción en nuestra salsa para que esté más blandita al mismo tiempo este agua ayudará a que la pasta absorba todos los sabores de la salsa removemos bien para integrar y vamos a pasar nuestra pasta a la cacerola una vez tengamos la pasta en la cacerola le daremos unas vueltecitas para mezclar bien la salsa con la pasta cuando lo tengamos bien mezclado sólo queda añadir queso el queso que tú prefieras yo en este caso le voy a poner una bola de mozzarella que corte en taquitos bien escurrida para que tenga el mínimo de agua posible mozarella fresca también rayé un poquito de mozarella curada mozarella de pizza y como no un poquito de parmesano recién rallado y todo esto lo meteremos en el horno durante unos 20-25 minutos a 200 grados y cuando pasen esos 25 minutos tendremos este resultado un plato de pasta espectacular si te gusta el queso te gusta la pasta te gusta la berenjena es tu plato te va a encantar y además no tiene ninguna complicación es súper sencillo mira ese quesito no me digas que no te apetece pues nada más amigos seguir dando las gracias por estar ahí por ver nuestros vídeos y por darle a me gusta ya sabes que me ayudarás mucho si te suscribes al canal y si te das a la campanita esto es todo muchas gracias un abrazo y a seguir cocinando un abrazo y a seguir un abrazo y a seguir un abrazo y a seguir